Y que por cosas del destino ya no estamos juntos y quiero tenerte yo Me nuevo el amor a hacerte No te miento lo que siento cada día es más fuerte Pensándote, toda la noche imaginándote Con mi mente estoy llamándote No te quiero olvidar baby donde tú estás De mi mente no te borras, no sales de mi memoria Quiero repetir la historia cuando te quitaba la victoria De mi mente no te borras, no sales de mi memoria Quiero repetir la historia cuando te quitaba la victoria Yo te quitaba la victoria, te hago la aclaratoria Porque pareciera que tienes mala memoria Antes de escribirte te chequeé por las historias Y decidí llamarte, no tengo escapatoria Y no me importa, paso a buscarte No me contesta, llame pa' verte Como la juzga poder disfrutarte Quiero enrolarte pa' después prenderte Tú estás dispuesta Yo sé que si piensas en mí cuando te acuestas Con los demás ya no consigues la respuesta No te molestas Escucha bien que yo te traigo esta propuesta Tú estás dispuesta Yo sé que si piensas en mí cuando te acuestas Con los demás ya no consigues la respuesta No te molestas Escucha bien que yo te traigo esta propuesta De mi mente no te borras, no sales de mi memoria Quiero repetir la historia cuando te quitaba la victoria De mi mente no te borras, no sales de mi memoria Quiero repetir la historia cuando te quitaba la victoria Y que por cosas del destino ya no estamos juntos Y quiero tenerte yo, de nuevo el amor a hacerte No te miento en lo que siento cada día más fuerte Pensándote Toda la noche imaginándote Con mi mente estoy llamándote No te quiero olvidar, baby, ¿dónde tú estás? De mi mente no te borras, no sales de mi memoria Quiero repetir la historia cuando te quitaba la victoria No te quiero olvidar, baby, ¿dónde tú estás?